Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo ya al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Y el espejo no miente, te veo tan diferente No haces faltarte La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera así sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Friendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera así sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal 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 El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera así sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti